No solamente es bellísimo lo que va a ser este museo con el nombre de esta grandiosa Marilena Walsh, sino que además es bello y está abierto y va a ser para toda la comunidad. Eso me parece que es muy importante. Seguramente muchas de las cosas que iremos reconstruyendo es parte de esa memoria que tiene el barrio. Hay vecinos y vecinas que nos acercan material, testimonios, documentos. Da la sensación que esto es un proceso que recién empieza, que está vivo, que es dinámico y que nos puede conducir a lugares impensados y seguramente muy lindos. Y que va a formar parte del acervo y el patrimonio cultural de no solo los moronenses, todos los bonaerenses y los argentinos y argentinas. Muestra que vamos avanzando con pasos concretos, precisos, en la recreación de la casa y en la creación de este centro cultural pensado, concebido, sobre todo para nuestros niños y para nuestras niñas.